Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor Unos lloraban y otros, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Guardio del número de los redimidos, de los que alababan al Señor Unos lloraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Guardio del número de los redimidos, de los que alababan al Señor Unos lloraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Y alabar a Jehová, canciones todas, pueblos todos alabaré Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, que para siempre alabaré Y la verdad de Jehová, que para siempre alabaré Y la verdad de Jehová, que para siempre alabaré Y la verdad de Jehová, que para siempre alabaré Y alabar a Jehová, canciones todas, pueblos todos alabaré Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, que para siempre alabaré Y la verdad de Jehová, que para siempre alabaré Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Gloria a Dios, te adoramos Jesús Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová tiende al humilde Las miradas de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová tiende al humilde Las miradas de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová tiende al humilde Las miradas de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová tiende al humilde Las miradas de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová tiende al humilde Y a mí la gloria de Jehová es perfecto en sus caminos de Jehová, que alabará con Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en tu camino, porque Jehová tiene alfileres, camina de lejos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en tu camino, porque Jehová tiene alfileres, camina de lejos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en tu camino, porque Jehová tiene alfileres, camina de lejos al antiguo. Oh poderoso, poderoso Dios, denle un fuerte aplauso a Dios que Él es bueno.